Por los lugares donde fui No te encontré No pude percibir No te sentí Intenté encontrar a Jesús Como soñé Pero no estabas allá Oh no Busqué a quien se vestía Como un rey Tampoco así te vi No entendí No te vi por los palacios Más hermosos Hasta que te encontré Con los pies heridos No podría ser aquel Mi Jesús ¿Dónde está su corona De brillantes? ¿Y por qué se viste Como un pescador? Con su voz tan mansa Me habló Mi reino no es de este mundo Y jamás me encontrarías De otra forma Porque el bien mayor de la vida Es el amor Así mismo di la vida En una cruz Y fue por amor Morí por ti Soporté Soporté una corona De espinas Para ser tu salvador Con los pies heridos No podría ser aquel Mi Jesús ¿Dónde está su corona De brillantes? ¿Y por qué se viste Como un pescador? Su voz tan mansa Me habló Mi reino no es de este mundo Y jamás me encontrarías De otra forma Porque el bien mayor de la vida Es el amor Con los pies heridos No podría ser aquel Mi Jesús ¿Dónde está su corona De brillantes? ¿Y por qué se viste Como un pescador? Con su voz tan mansa Me habló Mi reino no es de este mundo Y jamás me encontrarías De otra forma Porque el bien mayor de la vida Es el amor Porque el bien mayor de la vida Es el amor 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 De la vida De la vida Es el amor De la vida Gracias por ver el video